La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 9 de junio, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Pascual Díaz Vargas, Andrea Núñez, Mencía Núñez, Julio Fernández, Leocadio Heredia, Merkis Edet Ekman González, Mercedes Lugo Muñeca, Francisco Abad Tejeda, Sandy Morel, Elvita Valdés, Santiago de la Cruz, Rogelio Payano. Para presidir nuestra celebración, que alegría que esté con nosotros el Padre Jonathan Gilberto Morales de las parroquias San Martín de Porres, San Juan Diego y Santa Rosa de Lima de Sabana Perdida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, iniciamos la celebración eucarística. Cantándote con alegría, desde la noche vienen a ti, los que iluminas con tu mirada, cantándote vienen a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es porque nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su cara. Ahora, pese a ser un resplandor pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de la condena era glorioso, ¿no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia? Más todavía, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, comparado con esta gloria sobreeminente. Y si lo que era pasajero tuvo su gloria, ¿cuánto más glorioso no será lo que permanece? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo eres, Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Santo eres, Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, un Dios que castiga sus maldades. Santo eres, Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor nuestro Dios. Dios nuestro Dios. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra me da vida y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, el Señor nos habla hoy no de abolir la ley, sino de perfeccionarla. Y dice esto porque en toda su vida ministerial siempre se encontró con los fariseos, saduceos o escribas tratando de hacer que él pudiera en algún momento ser condenado por esa misma ley. Y Jesús, que era Dios y sabía cuál era la verdadera ley y que estaba fundada sobre sí mismo, pues estaba acostumbrado a hacer cosas que a ellos le llamaban mucho la atención, como por ejemplo sanar a enfermos en sábado, también muchas veces no se lavaban las manos para comer, o sea que no cumplían muchas veces con los rituales de los fariseos. Sin embargo, cuando Él dice no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud, es porque el Señor sabe que ahora la ley debe estar enmarcada por lo que siempre le ha debido dar al ser humano, su propia naturaleza le ha debido atraer que es ser más humano, que es la ley del amor. Una ley que nos hace a todos seres verdaderos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, Dios quiere que tú y yo también, entonces tengamos esa misma ley, la misma ley del amor. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la nueva ley? Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, cuando estas cosas se realizan verdaderamente, entonces sí se está cumpliendo la ley. Como dice en la primera lectura, de que ya la ley no es de la letra, sino del espíritu. Una ley que está sembrada, tallada, escrita en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ha tenido una mirada sobrenatural por medio de aquel que ha venido a morir por nosotros y que nos ha dado esa mirada, para que no nos quedemos en la mirada de los fariseos, que eran tan materialistas, racionalistas, y dudaban tanto de Dios, que al fin y al cabo no veían la presencia de Dios en Jesucristo, cuando debieron verla, cuando debieron entonces darse cuenta de que ese era el Salvador del mundo. Sin embargo, al decirles esto, el Señor también les está dando una respuesta, una enseñanza y un bofetón sin manos, porque dice el que se salte uno de estos preceptos más importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Y cuidado, porque podría ser que si no cumplimos estos preceptos, ni siquiera entremos al reino de los cielos. Ojalá que el Señor nos ayude a cumplir los mandamientos. Y una de las cosas de cumplir este mandamiento de amor es que seamos pequeñitos, que seamos siervos, que podamos mirar la grandeza de Dios en nosotros desde nuestra propia pequeñez. Amén. Nos ponemos de pie para rezar por la Santa Iglesia. Por la Iglesia, para que dignificada por el Espíritu Santo se renueve para lograr una presencia cada vez más plena y comprometida en nuestro mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que hagan resplandecer ante los hombres el mensaje liberador de Jesucristo, y sean generosos, dispensadores de comprensión, misericordia y acogida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que administran la justicia en nuestro país, para que legislen según la ley de Dios y garanticen a todos el respeto de su vida y dignidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra. Escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Amén. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 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 Santo, santo es el Señor. Gloria a ti, 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 gloria y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús Santo Santo eres gloria a ti Señor Santo eres gloria a ti Señor Santo eres este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección del Vita Valdés y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado dense fraternalmente la paz Oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi delicia eres tú y mi gozo es contemplar tu mirada de ternura a mi Jesús Mi delicia eres tú Mi alegría está en ti De tu presencia quiero ser adorador Tú destilas para mí Tu amor como la miel Adorarte es mi pasión Señor Señor En tu humilde corazón Tú destilas para mí Tu amor como la miel Adorarte es mi pasión Señor Señor En tu humilde corazón Yo quisiera entrar Para ser tu voluntad Mi buen Jesús Para ser tu voluntad Mi buen Jesús Para ser tu voluntad Mi buen Jesús Mi buen Jesús Oremos Que tu acción medicinal Señor Nos libere misericordiosamente De nuestra maldad Y nos conduzca Hacia lo que es justo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos ustedes Queridos hermanos Y hermanas Quienes nos sintonizan A través de la radio La televisión Quienes nos siguen Por nuestro canal De YouTube Televida Gracias Por compartirlo Por apoyar Estos medios De comunicación También agradecer La presencia De ustedes Aquí en el estudio Agradecer a Ironeli Que ha venido Para proclamar La palabra de Dios Wilson En la animación musical Y una vez más Agradecer al Padre Jonathan Gilberto Morales De las parroquias San Martín de Porres San Juan Diego Y Santa Rosa de Lima De Sabana Perdida Que con tanto cariño Viene a presidir Esta Eucaristía Un saludo A esa feligresía Allá Donde está sirviendo El Padre Jonathan Gracias Y ahora recibamos La bendición Padre El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Estén con cada uno De ustedes Y les acompañe siempre Amén En la alegría De Cristo resucitado Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Bendito 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 sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús mío Que estás En el altar Oculto En la hostia Que vine A adorar Oculto En la hostia Que vine A adorar Bendito 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 sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios La arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa